Y bueno, otra vez a compartir el cuarto, ¿eh? Y bueno, a mí no me molesta, por mí todo bien. Si la bruja María Julia quiere guardar sus cosas en mi cuarto, que las guarde. Yo total no en cualquier parte. Ay, ¿sabés qué? Me voy a hacer un té. ¿Te traigo uno? Dale, dale. Bueno, ahora te traigo. Clarita, dale rapidito el té. ¿Quién es usted? Bien, Nadia. Al fin nos vemos frente a frente.